¡Vámonos compañeros, vámonos compañeros! ¡Vámonos, vámonos ya! ¡Vámonos, vámonos ya! A la orilla de la playa, a la orilla de la playa ¡Vámonos, vámonos ya! ¡Vámonos, vámonos ya! Tus cabellas me llaman, tus cabellas me llaman ¡Vámonos, vámonos ya! ¡Vámonos, vámonos ya! Muévame tu cintura, muévame tu cintura ¡Vámonos, vámonos ya! ¡Vámonos, vámonos ya! ¡Qué rico tu sabrosura y rica tu sabrosura! Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos 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 a 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!